Un museo nocturno siempre está lleno de sorpresas. Y al llegar al fondo, lo primero que vemos es una bellísima morena moteada con un camarón bandeado. Estas especies viven en simbiosis. La morena ofrece protección y el camarón se encarga de la limpieza de la morena. Poco a poco podemos ver a los peces que comienzan a desfilar por los corredores y canales del arrecife en busca de alimento. Conforme pasan las horas, la oscuridad se acrecienta y las lámparas submarinas nos permiten seguir disfrutando de los vibrantes colores del arrecife. Un habitante muy peculiar es el pez cofre, que tiene una armadura córnea que lo protege de posibles depredadores. Las sombras se alargan, pero la actividad del arrecife sigue sin pausa. Increíble, otra cosa, los colores totalmente diferentes. Me encantó. Y también pudimos ver poco a poco cómo empiezan a salir los pólipos de los coralitos, que se empiezan por un fenómeno de absorción de agua, se empiezan a inflar los tentáculos y entonces empiezan a hacer la alimentación activa. Los buceos nocturnos son otra cosa. Por hoy termina la primera parte de nuestra expedición. Las luces de la isla se apagan, pero el faro continúa iluminando el camino de las embarcaciones en la inmensidad del mar. En el siguiente capítulo de Islas de México, nuestros investigadores se adentrarán una vez más a las profundidades del mar para conocer la importancia de los arrecifes que constituyen un oasis de biodiversidad en el desierto oceánico. ¡Suscríbete al canal! 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 No, todavía no No, todavía no